Hola, mi nombre es Oriol Villar y esto es MiPrimerCorto.com. Hace unos días tuve la oportunidad de charlar con David Moreno, el realizador del cierre, el corto ganador del premio del público en el último NotoDoffinFest. En la entrevista que veréis a continuación, David nos va a contar de dónde viene, qué es lo que está haciendo, en qué proyectos está en este momento, qué proyectos tiene para el futuro, y nos va a hacer revelaciones interesantes, como el equipo con el que ha contado para hacer su cortometraje, cuál ha sido la reacción del público en el NotoDoffinFest, y lo más sorprendente de todo, si queréis descubrir con qué presupuesto ha contado para hacerlo. Si queréis ver la entrevista, adelante. Si queréis que os entrevistemos a vosotros, si queréis dar a conocer vuestro proyecto, no tenéis más que escribirnos a la cuenta de correo electrónico que figura justo debajo de este vídeo. Adelante y nos vemos próximamente. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. Cuando creas para un público y ese mismo público decide premiar tu trabajo, es uno de los mejores regalos que pueden hacerte. Oye, ¿estás seguro de que no hay nadie? Mira a Alfonso que no es la primera vez. Pero tú eres gilipollas. Que te he dicho que no digas mi nombre, te lo he dicho cien veces. Pareces nuevo tú también. Así es, hace seis años era soldador, nada que ver con el mundo del cine. Pero siempre he sido una persona muy inquieta y con gran capacidad de aprendizaje. Todo empezó con el fallecimiento de un gran amigo. Él era cantante de rap y recopilé todas sus fotos y vídeos de conciertos para hacer un video homenaje. Pronto me di cuenta de que era un proceso realmente impresionante y que era lo que me quería dedicar. Compré una videocámara y empecé a grabar y a editar todo tipo de vídeos. Hice un curso de dirección de cine, otro de fotografía para cine digital. Y leía todo lo que pillaba en cuanto a cinematografía. También leí un artículo en el cual decía que el formato videoclip era uno de los mejores bazas para curtirte como director. Ya que te permite experimentar mucho con la narrativa y jugar mucho con la luz. Y como tengo más amigos que son cantantes, pues me dediqué a producir todos sus videoclips. ¿Y no has pensado nunca en dejar este curro? ¿Y eso a qué viene ahora? No, el guión no es mío. Es del actor Jorge San José. Él hizo un papel para mí hace tiempo en uno de mis videoclips y entablamos una amistad. Un día me llamó y me contó que tenía un guión para concursar en el No Todo Film Fest y que si me apetecía dirigírselo. Le dije que me lo enviase y la verdad, me gustó mucho como lo tenía narrado y le dije que sí. En cuanto a la idea, salió de una vivencia del propio Jorge San José en su época como comercial. A ver, pues no sé, tío, que no estamos muy bien vistos. Además, que esto es un trabajo muy inestable. Que sí, que para ahora no está mal, pero no lo veo como un curro de estos de toda la vida, ¿sabes? A ver, no tenemos sueldo fijo, no llegamos a final de mes. Y encima tenemos que hacer cada cosa que... Aparte, que a la gente la tenemos muy quemada. Hay que saber cuándo nos quieren decir que no. En cuanto a presupuesto, tampoco te puedo decir mucho. La única inversión que hubo fueron 140 euros y se destiraron a Catherine. Mira, escucha una cosa que te voy a decir. Este trabajo es tan digno como otro cualquiera, ¿eh? Que a la gente no le gustamos. Me come los huevos la gente. ¿Qué pasa? Estás trabajando y ganándote la vida, tío. Te tienes que sentir muy orgulloso. Y si ganarse la vida es de ser un hijo de puta, yo quiero ser un hijo de puta también. Porque hoy estamos aquí. ¿Y qué pasa? Y mañana puede que estemos en un restaurante chino o en la casa de tu tía. Una tía lejana con la que no tengas mucha relación, pero es probable. Y aparte, tío, que tenemos que hacer lo que sea para poder seguir viviendo de esto. El corto está enteramente rodado con una Canon 7D y las lentes 18-55 y 50 milímetros. Para el plano inicial utilicé un slider y para los planos de seguimiento utilicé un digi-runing. Y en cuanto a fotografía utilicé dos focos de intensidad regulable, los típicos butanitos, y una pantalla de LED. ¿Hay alguien ahí? Voy a llamar a la policía. Vamos. Los actores venían con el guión. Con Jorge San José ya había trabajado, como os he dicho antes. Y con Javier Bódalo y Mónica García Ferreras era la primera vez que trabajaba. Pero cuando trabajas con actores con tanta verdad es fácil dirigirlos y aprender mucho con ellos. Pues menos mal que estáis todavía por la zona. Porque yo anoche pensé que me moría del susto. A ver que no se llevaron nada, pero que una se queda con una sensación en el cuerpo. Si es que una ya no puede estar segura ni en su propia casa. El día de la gala no tuve la ocasión de ver su reacción, ya que me estaban entrevistando. Fue en la presentación del corto, en la weekend, donde tuve el placer de ver esa reacción. La verdad que ver cómo el público se reía y aplaudía tu corto fue una experiencia increíble para mí. Oye, y perdonad que el otro día yo no pude atenderos adecuadamente, lo siento. Nada, nada, no se preocupe mujer, que lo entendemos perfectamente. No es un corto propiamente dicho. Es un proyecto que he creado junto a la actriz, poeta y dramaturga Mónica García Ferreras. Ella tiene un blog de poesía llamado Erizos Rojos y juntos hemos decidido poner imágenes a esos poemas. La verdad que tengo un especial cariño a este proyecto, ya que me permite crear imágenes más poéticas y evocadoras. Quiero darle una estética muy cirmatográfica. El primer título se llama Estatuas sin nombre, que podéis ver en nuestro canal de YouTube, Ferizos Rojos, viajes para poemautas. Y es una pieza que carece de narrativa como tal, pero con un especial cuidado en la fotografía. El segundo título será Mínima. Es una pieza que grabaremos en septiembre y la idea básicamente es hacer una road movie. Si es que está el barrio lleno de mala gente. Se lo dijimos ayer. Bueno, pues nada, usted solo tiene que echar una firmita ahí y podrá empezar a disfrutar hoy mismo del sistema de alarmas que le ofrecemos. Tengo escrito el argumento, creada la estructura narrativa. Estoy desarrollando los personajes y creando una escaleta de secuencias para no perderme cuando llegue la hora de escribir el guión. Es una historia muy personal donde quiero dejar retratada a una de tantas familias que sufren de la crisis y todo el drama que eso supone. Se está llevando usted la mejor del mercado, Margarita. No sabe la suerte que tiene que aún hoy le podamos hacer la promoción. Siempre me he decantado por directores con un estilo muy personal y como vengo del mundo del videoclip, podría citarte a algunos como Michael Gondry, Chris Cunningham, Mark Romanek, Matt Alonso. En cuanto a cine, podría decirte a uno de los más grandes autodidactas del cine como Quentin Tarantino. Otro gran autodidacta como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Daniel Sánchez Alévalo, clásicos como Charlie Chaplin, Luis Buñuel, Akira Kurosawa, Einsteinstein. Y títulos, pues títulos te podría decir, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Azul oscuro casi negro de Daniel Sánchez Alévalo, su primera película que me gustó mucho como la trató. Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, Acorlazado Potenkin, de Einsteinstein... Entonces, ¿dónde firmo? Gracias y un cordial saludo para miprimercorto.com